dogan secuestró al padre de leila dogan se olvidó de esto cuando volvió a su forma kenan kenan y leila iban a ver al periodista en ese coche el padre de leila estaba en el maletero de ese coche idris por su parte estaba preocupado por la situación de dogan dogan ahora quería vengarse de kenan todos se enteraron del misterioso incendio del dormitorio leila y kenan podrán hablar con ese periodista la persona que impediría esta conversación era el padre de leila que hará kenan con el hombre del coche el amor de kenan y leila realmente había comenzado no olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este gracias por ver